No me arrastro entre la gente, no soy un animal Es una fantasía enferma nada más Sé que no me estás mintiendo, no puedo respirar Vas a mentir cuando acabemos de empezar En cambio yo voy a soportar el juego sin perder la esencia Por favor Sé que no me estás mintiendo, no puedo respirar Vas a mentir cuando acabemos de empezar En cambio yo voy a soportar el juego sin perder la esencia Por favor En cambio yo voy a soportar el juego sin perder la esencia Por favor En cambio yo voy a soportar el juego sin perder la esencia